La U se quedó con el Clásico. El campeón nacional debutó en Clásicos en 2024 con triunfo claro sobre Alianza Lima. Daniel Canashiro y prensa peruana dieron sus impresiones sobre este partidazo tremendo. Arrancamos ahora con toda la información deportiva. Yo soy Christopher y esto es Gol Viral, el espacio que te enseñará las novedades más relevantes del mundo fútbol. Andy Polo rápidamente se convirtió en la figura del Clásico de Alianza Lima versus Universitario durante el primer tiempo. De hecho, el jugador anotó el 1-0 para los cremas a los 17 minutos tras escaparse por la banda derecha. Pues de darle el balón a Edison Flores y recibir un pase de vuelta al instante, Polo consiguió pisar el área contraria y sacar un fuerte remate. Franco Sarabia intentó detenerlo pero no logró cubrir el palo izquierdo de su portería de la mejor manera. Es importante tener en cuenta que este fue el primer disparo de la U en el partido. Anteriormente, Alianza Lima había estado atacando, pero no había conseguido colocar el balón en el arco de Sebastián Britos. Cabe destacar que Cremas y Blanquiazules eventualmente tuvieron que irse al descanso con el marcador 1-0. Aunque los íntimos hicieron todo lo posible por igualar, su Clásico rival logró defenderse de sus constantes ataques por las bandas. El Clásico del fútbol peruano se pintó de crema. Universitario venció 1-0 a Alianza Lima por la tercera jornada de la apertura por la Liga 1. El gol de la victoria lo anotó Andy Polo. Los Blanquiazules terminaron con 9 hombres por las expulsiones de Ramos y Sarabia. Universitario logró su tercer triunfo al hilo, aunque sufrió más de la cuenta en el último tramo del partido porque Hernán Barcos logró igualar el marcador pero su gol fue anulado por posición adelantada. Después de los primeros minutos de estudio, Alianza Lima comenzó a tener más dominio del balón, pero sin generar peligro en el arco rival. A diferencia de Universitario, que en la primera jugada le hizo daño a los íntimos. Minuto 17. Tras una triangulación con Concha y Flores, Andy Polo abrió el marcador de un zurdazo ante la salida del portero Franco Sarabia. Al minuto 36, Alianza Lima estuvo cerca de igualar el marcador a través de Sebastián Rodríguez, quien cobró un tiro libre. El uruguayo remató de forma magistral, pero el balón chocó en el palo derecho. Antes del descanso, los cremas también tuvieron la oportunidad de aumentar el marcador. Orejas Flores ejecutó un tiro libre, pero Franco Sarabia se estiró y despejó la pelota. En el segundo tiempo, los Blanquiazules, dirigidos por Alejandro Restrepo, buscaron remontar el marcador y comenzó a dominar el encuentro. Hernán Barcos y Cecilio Waterman asustaron el arco defendido por Sebastián Britos, pero ocurrió algo impensado. Al minuto 66, el defensa Giovanni Ramos se ganó la tarjeta roja por una patada contra Horacio Calcaterra, quien ya había caído en la jugada previa. Andy Polo tuvo la ocasión de poner el segundo, pero Sarabia evitó que el jugador Crema celebre nuevamente. Dorregaray también tuvo una clara ocasión, pero Adriana Reguí logró interceptar el balón. A los 86, Alianza Lima se queda con nueve hombres tras la expulsión del arquero Franco Sarabia, quien cortó una jugada de peligro del Tunche Rivera. El defensa Juan Pablo Freites se puso los guantes porque los íntimos ya habían agotado sus cambios. El árbitro Diego Jaro dio ocho minutos adicionales. Alianza Lima aprovechó para irse con todo. A los 90 por los tres, Hernán Barcos logró el empate, pero fue anulado por el VAR por posición adelantada. El partido más atractivo de la jornada. Se jugó a estadio lleno, con más de 39.000 espectadores congregados en el Estadio Nacional. Universitario, con este tercer triunfo y puntaje perfecto, lidera por el momento con nueve puntos el torneo Apertura 2024 de Liga. La prensa peruana no tardó en dar su análisis profundo sobre este tremendo partidazo en el Estadio Nacional. Veamos un extracto del mismo. Me agarraste en frío, tendría que hacer un poco de memoria. Ha sido un partidazo, en verdad. Ha sido un partido que ha tenido todo. Ha sido un partido realmente que ha tenido todo. Y yo te digo algo, es atípico, claro, que un equipo con once termine metido en su arco con un equipo con nueve. Es atípico. Si no fuese porque se trata de Alianza Lima y Universitario, este partido acababa con la expulsión de Ramos. Este partido acababa después con la expulsión de Sarabia. Pero como se trata de Alianza Lima y Universitario, como se trata de un clásico, salió a relucir el amor propio de los futbolistas aliancistas. La verdad. No renunciaron nunca. No renunciaron nunca. Yo me quedo con eso de parte de Alianza Lima y también de la gente de Alianza. Que algunos terminaron aplaudiendo la entrega justamente de los nueve que terminaron quedándose en el terreno de juego. Y eso es algo a resaltar. Porque en el momento más difícil, cuando terminas quedándote con nueve jugadores. Es un absurdo. Es un absurdo grosero. Es un absurdo grosero. No tiene ninguna cabida, ningún sentido lo que termina haciendo Giovanni Ramos. Y como termina perjudicando al equipo. Y perjudicó al equipo porque Alianza estaba en el partido. Estaba en el partido. Es más, te digo, Alianza creo que termina hasta estando más cerca con nueve que con diez. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Porque con nueve sacaron más amor propio que con diez. Es algo muy interesante analizar de la personalidad de los jugadores de Alianza Lima. Sí, respecto a Universitario, saca el resultado. De hecho, entrevistamos a Aldo Corzo pospartido y él decía, no me voy satisfecho del todo. Claro, por la forma como terminó Universitario. Lo ganamos, pero yo creo que la U lo termina sufriendo muchísimo, muchísimo por las expulsiones principalmente, por la superioridad numérica. Creo que algunos cambios no le funcionaron tampoco. Era un baldazo muy fuerte para Universitario. Arrancó mejor Alianza que la U, ¿no? Claro, arranca mucho mejor Alianza, ¿no? Ejerciendo presión alta, de todas maneras demostraba un dominio también, pero luego la sorpresa que termina poniendo Andy Polo y la efectividad finalmente de Universitario terminan balanceando un poco el partido de lo que estaba mostrando también el conjunto blanqueazul. Ahora, tenemos en imágenes, ¿cómo encara Porto Carrero? Sí. ¿Cómo encara? Muy, muy mal. Qué mala pasación, ¿no? Lo que hablamos en la semana. Lógico. Lo que hablamos en la semana. El duelo de bandas. Tuvo que estar preocupado por defender, claro. Porto Carrero, y no pudo atacar en todo el partido, Kevin Serna. La verdad, Alianza terminó perdiendo a ese jugador, pero ¿y por qué? Porque Porto Carrero tiene más oficio de lateral volante que Kevin Serna, que está recién aprendiendo a jugar ahí. Y es lo que decíamos, ¿no? El sistema no, no, esa posición de lateral volante a Kevin Serna es el sistema de Alianza, pero a Kevin Serna principalmente no lo ayuda demasiado. Y esta queda para la polémica. Es una entrada muy dura. Muy fuerte. Para mí es roja. Lo conversábamos con muchas personas aquí en el Estadio Nacional. Si esta acción se hubiera dado, no ante Universitario y Deportes, sino ante cualquier otro... O en todo caso, en una situación, o sea... O en otro momento también del partido, yo creo que cambiaba el cronómetro y también... Claro, en otro... Recién estaba como empezando, ¿no? En un partido sin tanta... Claro, sin tanta presión, creo que tranquilamente se iba el terreno de juego. Y me sorprendió que lo mantuvieran, ¿ah? No, se iba y no pasaba absolutamente nada. Mira, la triangulación es notable, ¿no? Pero el pase en primera de Edison es lo que te marca todo la... Claro, rompió todo, no te da tiempo para la comoda ni nada. Ya lo dejaste de cara al arco, Andy. Desde atrás, en realidad, ¿no? La comodidad de Jairo para organizar desde atrás. Que la pelota por poco que no se le va. Qué bien pasa, Paul. Pasa muy bien, porque fue de frente a atacar el espacio. Andy siempre pensó... Hay un error de esa nave también. Muy fuerte, ¿ah? Muere de mal. Se la jugó que le iba a sacar hacia atrás, ¿no? Se la jugó que le iba a sacar hacia atrás. Pero estaban todos tapados, ¿no? O sea, Andy mira primero hacia la descarga, pero estaba muy tapado Dorre Garay, que era quien finalmente llegaba. Y bueno, esa que es polémica, pero para nosotros es imposible determinarla. No podemos determinar si sale al 100% o no. Desde esa toma, por lo menos, no. El asistente estaba muy cerquita a la acción de juego. También. Y la pierna fuerte fue una constante, ¿no? Le sacan la amarilla a Concha. Y para mí sí la salida de Concha, que si bien no estaba tan fino, todo lo que quieran, pero hace que la U pierda tenencia. Sí, 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 sí. El cambio para mí era Cristo. Era Canchita. Era Cristo. Yo también creo. Ahora, Alianza Lima. Le regala un poco la tenencia de la pelota, porque a Regui tiene que bajarle dos cambios al partido. Y eso le termina dando más facilidades universitaria y deportes en la mitad de cancha para poder tener la posición de la pelota, ¿no? Y eso influye mucho en el desarrollo, fundamentalmente, de lo que fueron los primeros 45 minutos también. Totalmente, me acuerdo algo que conversamos en la semana y les justo la consulta la aconseja, ¿no? ¿Qué sensaciones le deja lo de Canchita González? ¿Cómo creen que está físicamente después del partido que hemos tenido hoy día? ¿Está? No, no está al 100%. No, no. Del nivel que le conocemos el mejor a él. Ni físicamente ni futbolísticamente, ¿no? Está lejos. Está lejos. Lo noté pesado. Lo noté pesado a Canchita. Trotón. Sí. Y no fue el único también universitario, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya lo vamos a ver quién. Es que, claro, ¿sabes qué me da la sensación? Porque, a ver, está con un estado físico similar al que tenía cuando estaba en el fútbol, en el fútbol árabe. Me deja la sensación que allá en Arabia trabajó demasiado la parte física y ha perdido un poco de velocidad. Podría ser. Hasta esa sensación me deja. Esta de Dorre Garay, mira, el control orientado de pecho que hace para acomodarse es muy bueno, Es muy bueno, pero es otro de los que tiene la sombra de la necesidad de demostrar, ¿no? Mira, tácticamente fue un partido muy aceptable de Dorre Garay. Y acá aparecería esta, ¿no? Uf, la polémica del partido. ¿Esta es la polémica del partido? No, no, porque el VAR, claro, es off-site. O sea, no es polémica porque la tecnología lo avala. Ahora, es muy fina, es muy fina, pero es off-site. Pero está adelantado. Claro, por muy milimétrico que sea, ya estaba, ¿no? Es la manga. Pero anímicamente, sí, la verdad que lo sufre mucho todo el Estadio Nacional, la emoción y más, y luego anulado. Creo que eso también termina sumándole a este resultado para Alianza Lima y el sin sabor, con el que finalmente se va, finalmente feliz de alguna u otra manera el aficionado, porque vio que dejó todo lo que pudo el equipo, pero esto ilusionó, pues, ¿no? Para robar un punto. Ah, se fue con bronca la gente de Alianza Lima, se fue muy triste, pero se fue tranquila con el esfuerzo. No, lo de Celi es tan perdonable, ¿ah? Celi es imperdonable. No puede ser. Discúlpame, pero lo de Celi... Claro, a ver. O sea, estás con Freites de arquero. Tiene todo. O sea, tiene... La recupera. Y además, Tali, ¿sabes lo que más pena me da? Que estamos hablando de un jugador... Que lo necesita en bola. Que, a ver, lo hemos dicho la semana pasada, me parece, en el programa. Es uno de los prospectos, o ha sido hace unos años, el prospecto más importante del fútbol peruano. Sí. Y en una jugada tan clara como esta, se termina él siendo zurdo, acomodando para la derecha, y definiendo terriblemente mal. Pero eso es nervios. Eso lamentablemente son nervios. No hay otra forma de cómo explicarlo, porque... No hay cómo. Es que hay que manejarlo. Pero hay que manejarlo. Agradecemos su fiel sintonía y el haber llegado hasta aquí. Recuerda que puedes dejar tu comentario, estaremos leyéndote mi crack futbolero. Nos vemos tan pronto de lo que esperas en un próximo video.